que tal mis amigos de pokem como estamos bienvenidos a otro videito mas esta dura la calorcita por aca en california hay que beber mucha agua porque se deshidrata uno yo apague ahorita el aire acondiciono para que podamos hablar un poquito y no interrumpa el ruidazo que tenemos en el aire asi es que voy a hacer rapidito este video algo que me han pedido por ahi para de la spdcx pro como afinar los sonidos o cambiarlos de tonalidad que se me enreda la lengua como cambiar la tonalidad del sonidos que tengas programados en la roland spdcx pro asi es que en este video te voy a decir como hacerlo es rapidito muy sencillo no tiene mucha ciencia para los que me pidieron este pequeño tip te invito a que te sigas suscribiendo a mi canal de youtube le des like a este video lo compartas comenta aqui abajito si tienes algunas otras tips o algunas ideas que me quieras compartir mas que nada aqui con de esta roland spdcx pro pues bienvenidas asi es que comparte comparte tu tambien tus ideas conmigo para yo tambien compartirlas si quieren ordenar los samples en el enlace de este video aqui abajito voy a dejar en la descripcion de este video voy a dejar el enlace de descarga para que descarguen los samples como este que tengo aqui de los temerucos temerarios y pues otros sonidos que vienen por ahi que ya mas adelante se los voy a ir mostrando asi es que ahí les encargo para que pues los descarguen y pues para que sigan apoyando el canal asi es que como cambiar de tonalidad o digamos afinar o como ustedes lo quieran llamar subirle de pitch o de bajarle de pitch a a los tomes a las tarolas al instrumento o al sonido que tu tengas programado ya en tu roland spdcx pro asi es que te voy a decir en este video vamos a la maquina ok pues para cambiarle la tonalidad a tu roland spdcx pro pues esto es rápido y sencillo por ejemplo tenemos los tomes electrónicos aqui tengo mi tarola vamos a cambiarle el pitch a la tarola es rápido y sencillo en la roland spdcx pro si tu quieres hacerlo aqui abajito hay un boton que dice pitch en la roland spdcx pro usualmente tiene que estar activado tiene que estar prendido este boton pueden ver es el 1,2,3 este que dice aqui pitch y aqui esta una opcion donde tienes que prender el boton por ejemplo si le prendo aqui se activa aqui el pitch y automaticamente esta como se dice esta perilla pues ya este voy a poder moverla y cambiar la tonalidad por ejemplo si le pego a la tarola y luego si la subo ustedes pueden ver aqui que esta subiendo ya de tono 7,8,9 aqui estoy moviendo la perilla esta y ya va a estar bien aguda la tarola y basicamente pues eso es todo entonces si le bajamos de tono aqui ya cambio de tono entonces basicamente es eso es rápido y sencillo como aqui ya la puse aqui ya la puse en ceros como estaba antes y pues basicamente es eso como puedes este cambiarle de tono o cambiarle de pitch a tus toms o sonidos para que para que tu la manejes a tu gusto y la cambies a tu gusto vamos a regresar hacia los ceros porque ahí es donde yo la tenía y pues es eso los toms también lo puedes hacer igual entonces es lo mismo nomás le pegas al tom y aquí como pueden ver si le doy para arriba le sigo dando amas ay perdón la desactivé de este lado entonces tiene que estar prendido aquí arriba ahora si le pego ya se activó pero lo voy a regresar a hacer es como lo tenía y listo así es como puedes cambiar de tono en la rola en el spdx pro muchas gracias por ver este videito gracias gracias por seguirme en mi canal esperando pues que les gusten estos pequeños tips para todos ustedes y pues les sirva de gran ayuda yo lo he dicho en muchos videos yo no soy un experto yo no soy un experto en rola pero lo poco que voy aprendiendo lo voy compartiendo con ustedes así es que yo sé que me mandan mensajes de que a veces de problemas técnicos que no prende su máquina que se rompió por aquí que se rompió un pad por allá pues realmente pues no estoy muy metido en ese rollo yo sé de programar algunos sonidos programar pues cositas de la spdx pro pero yo no soy un como se dice un agente de roland me encantaría ser un agente de roland pero no no lo soy así es que hay disculpen los que me han mandado este tipo de preguntas no 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 sé cuestiones técnicas pues realmente pues no no lo sé entonces solamente sé ponerle sonidos programar sonidos de mi computadora y pasarlos para acá a veces tengo problemas de repente técnicos y tengo que meterme a investigar en internet y cualquier cosita que puedo resolver pues yo la resuelvo y la comparto con ustedes así es que hay disculpen si no me sé algunos detalles que me mandan o preguntas pues hay disculpen si no lo sé y no los puedo responder gracias por ver este video como siempre les digo ha sido para todos ustedes nos vemos en el próximo video muchas gracias bye